Hola mis tesoros y bienvenidísimos a un nuevo video aquí en el canal El día de hoy les traigo un video, como leyeron en el título, abriendo esta super cajota Que no se las muestro porque en realidad no cabe en la encuadradura, está super grande Que son cosas para el hogar Les cuento que Shane tiene un reparto que seguramente son clientes de la página Sabrán que vende cositas para el hogar Tiene millones de cosas señores Después vaya a decorar tu casa completamente con la parte de Shane Home Todo, como ven está abierta porque yo necesitaba echarle un vistazo a lo que pedí Porque no me ha contado sinceramente Así es que el día de hoy les voy a estar mostrando todas las cositas que pedí para mi hogar Los van a ver puestos también en casa, la función de cada una O sea, todo eso lo van a ver en este video Como siempre en la cajita de información van a encontrar el enlace a cada una de las cosas que les voy a estar mostrando Y también van a encontrar un código de descuento Y lo primero que encontramos por aquí es esto Que como pueden ver es típico de esta temporada señores Aquí hace muchísimo calor donde yo vivo en Italia Una bandejita en silicona es como para hacer hielitos Y refrescar tu refresquito, tu bebidita y todas esas cositas Y bueno, super necesario la verdad Me encanta que son cuadritos super super pequeñitos Así no están como que estorbando tanto en la bebida Así es que no veo la hora de probarlo Y pues esto lo verán seguramente en mis vlogs Lo siguiente que les voy a mostrar son dos juegos de sábanas Miren, ya yo he pedido juegos de sábanas en chain Y debo decirle que el que está ahora mismo en mi cama es de ellos Lo tengo hace muchísimo tiempo Y si me siguen, ustedes lo saben, siguen mis vlogs Así es que en esta ocasión estuve pidiendo este de aquí Que es para mi cuarto, para mi recámara No lo voy a abrir aquí, pero ustedes lo van a ver ya puesto en la cama y todo Es blanco y negro así con circulitos negros Siento que se verá perfecto en mi juego de cuarto Ya que es completamente blanco y no está muy cargado de cosas O sea, como que en blanco prevalece Así es que esto siento que le va a quedar perfecto En la página pueden elegir tanto la medida de su cama Si la quieren para una camita single, para una doble, para una queen, para una king O sea, pueden elegir las medidas necesarias para su cama Por el contrario, lo estuve pidiendo pero para la habitación de Michael Y quería un colorcito que no fuera tan clarito Ustedes saben cómo son los niños Pero que también jugaran con el color de su cuarto Que es un poquito más oscuro que el de nosotros Bueno, igual lo van a ver cómo queda puesto Pero tiene unos colores muy bonitos Entre blanco, turquesa, gris Y sí, esos tres colores Pero se ve precioso Tiene también dos juegos de fundas Porque yo escogí obviamente absolutamente todo para las medidas de las camas de mi casa Y ya que estamos en los juegos de sauna Les muestro el tercero Este es súper sencillito Pero es un color que saben que me encanta para mi casa Y es el verdecito Y es que este es completamente verde A ver, sí Es completamente verde Se siente muy suavecito O sea, se siente como cómodo Se va a dormir encima de él Se siente mejor que los que les acabo de mostrar No sé, aquellos tienen como que esa telita de sábana Y este se siente más suavecito Vienen también sus funditas para las almohadas Y bueno, viene el jueguito de camas El siguiente paquetito es este de aquí Y vamos a ver qué trae Porque les digo, no me acuerdo Pero sé que es para la habitación de Michael seguro ¡Para la playa! Y es para mí, dice que para Michael Bueno, también para Michael Miren señores Es una de esas toallas de playa Obviamente se las tengo que poner en la cama Para que lo vean Pero está preciosa Tienen rayas blancas y negras Y una piña toda colorada ¡Oh my God! Ah, esto de aquí es una cestita A que yo la pedí como para organizar Me la esperaba un poquito más alta Creo que en la foto parecía un poquito más alta Es completamente gris Como pueden ver Es de muy buen material O sea, como que es gordita No es finita Que se puede quedar paradita Donde la pongas Y la puedes poner como que en tu closet Para poner, no sé Los accesorios rápidos O en la entrada de la casa También me la imagino Para poner llaves Masquerinas Todas esas cosas Con un suerte Apenas abre la puerta ¡Bum! Solo quiere botar las cosas Sería bonito O en la cocina Donde quieras Yo ahora no sé qué uso le voy a dar Pero sí sé que Alguna parte de mi casa Ella va a decorar Ok, seguimos por aquí Ah, esto pedí varios tapetes No sé cómo los llaman Alfombras Alfombras La pedí para el baño más pequeño de la casa Así como pueden ver O para la entrada del pasillo No sé dónde la pondré ahora Pero está súper bonita Es así un color No es blanco blanco Y tiene esa florecita en amarillo y verde Súper lindo Y en la parte de atrás es así O sea, es bastante... ¡Uy! Ya la ensucié Ya la ensucié con que en la vía Alpombras Así que les voy a mostrar esta también Que miren Esta chulería Esta obviamente es para el cuarto de Michael ¿No? Para cuando se baja de la cama Que pone los piecitos así encima O tal vez en la entrada del cuarto Miren qué... ¡Ay! ¡Qué cosa más chula! Le encantan los gatitos así todos colorados Y en la parte de atrás Esta a diferencia de la otra Tiene esto... No sé Es como un material que lo siento pegajosito Siento que se va a gastar bastante bien A lo que es el piso, ¿no? De tu casa El suelo de tu casa Yo abrí el paquete con mi suegra, ¿no? Lo abrí para ver las cosas Porque yo soy súper desesperada Y mi suegra Pues que me he dicho tantos... Tantas alfombras Digo, no sé que me picó Que me di un montón de alfombras ese día ¡Uf! De nuevo empaquetado, ¿ok? Pues no Mi esposo estará contento De reírse de mí Porque no, no es una alfombra Creía yo que era una alfombra Es una mantita Señores, ustedes dirán My food Hay más de 40 grados en Italia Y tú pediste una mantita No sé si le da o qué cosa es Pero yo en la noche Yo soy una que duerme súper tarde O sea, me voy a dormir tipo a las 2, 3 de la madrugada Y a esa hora en mis pies Yo siento un poquito de frío Así que necesitaba una mantita Y como ya guardé todas las de invierno Dije, espérate que esta es mi oportunidad Así que la voy a lavar corriendo Y se va para mi sofá Miren, tiene muy buena calidad Tiene muy, muy buena calidad O sea, se siente como gordita, suavecita Es así despeluzadita En la parte de abajo Es una mantita, señores Así, estilo abuelita style Así me pongo yo a esas altas horas de la noche Al final Esto de aquí está precioso Esto yo lo pedí como para el balcón Yo tengo una mesita en el balcón aquí de la cocina de mi casa Y ahora que está haciendo calorcito Que oscurece súper tarde A las 9 de la noche Que todavía es de día Pues a veces comemos ahí Así que quería algo así, ¿no? Que para ponerle por encima Pero también se la puedo poner a la de adentro de mi casa Es un mantelito Es un mantelito Pero está precioso O sea, se me hace así Como muy de color y todo Como que muy de este periodo Así es que sí La pedí especialmente para eso Para las cenas en el balcón Así con una velita Obviamente de esto también puedes elegir El tamaño de tu mesa O sea, el largo que quieras Las dimensiones, señores Las pueden elegir en su página Porque me enredo demasiado Es como un diseño de estos Que tú tienes que armar, ¿no? Que quedan tipo que si un sol Como esos relojes Tipo espejo Pues esto No sé si este es un reloj Ahora no me acuerdo Pero bueno Ustedes les va a estar saliendo la imagen por aquí Es doradito Y hay dorado Plateado Hay más pequeño Hay más grande Yo tengo uno parecido En mi estudio De maquillaje O sea, no así Pero bueno Tengo uno parecido Y si este me gusta más Entonces como que lo cambio Pongo este en el estudio Y aquí me lo traigo A su lugar original Que los que me siguen En el canal del vlog Saben que Me lo estuve Como que prácticamente Llevando de mi casa Para ponerlo allí Ok, miren Llegó otra alfombra ¿Qué les dije? Que había más alfombra Miren esta Que se ve súper preciosa Ya así Se ve muy bonita Viene súper Empaquetada Es casi de mi tamaño No O sea Me llega aquí Aquí me llega Pero está muy muy bonita Muy suavecita Tienes que para poner los pies Ahí cuando uno se levanta Qué rico Yo pensando ya En cómo voy a hacer Con estas cosas Pero está bien bonita Miren mis tesoros Cortinas Señores Cortinas Hace poco Que puse las cortinas Aquí en mi casa Y ya las puse Prácticamente en toda la ventana Pero para cambiar Quise pedir un par de cortinas También de shade Y así bueno Vemos qué tal son Y si puedo Me las compro ahí Y como que me ahorro Lo que cuestan aquí Son blancas Obviamente a ustedes Les va a estar saliendo La imagen Tal vez las ponga Junto con las de la cocina Para mostrarles Cómo se ven Pero son blancas Puedes elegir ahí En la página La medida Que es la medida De las que yo tengo puesta Así que espero Que queden justas Justas Para que la costurera No me tenga que hacer Nada de nada Son dos Y ambas son blancas Con el anillo Como pueden ver aquí Porque yo lo que tengo Son tubos Entonces Las escogí así Con el anillo Pero ahí también Sin anillo Hay diferentes tipos Y tampoco son esas cortinas Súper súper Descubrientes Al menos fue lo que yo vi En la foto Y es lo que yo me espero Y obviamente Cuando estaba En la zona de cortinas Me salió Como sugerimiento Esto Que es un Fermacortinas Como en la imagen Van a entender mejor De lo que yo les digo Pero están preciosos Se los muestro Desde que es más Te voy a sacar uno Me voy a comprar Más de esto Porque los quiero Para todas las cortinas De mi casa Siento que se verá Súper bonito Hay plateado Hay dorado De todo tipo Y terminamos ¿Con qué creen Que terminamos? Con una alfombra Miren señores Esta es la más grande Y también viene así En su Su paquete Bien cerradita Se necesita también Un Para abrirla Pero nosotros Nosotros somos fuertes Y lo vamos a abrir Como que lisa Y es así Muy grande Ah pero es rectangular No es como que cuadrada Como las que yo casi siempre compro Este es rectangular O sea Este lado Es más cortito Que Que este de aquí Bonita Veremos cómo queda entonces En la zona de mi casa Donde yo la voy a estar poniendo Claramente ustedes ya lo vieron aquí Súper buena Me encanta Yo soy una fan A mí como me gusta el maquillaje La ropa Como me gusta todo eso Me gustan las cosas para el hogar Apenas me dijeron De elegir cositas para el hogar Dije sí Y elegí estas cositas Pero obviamente Hay muchas más cosas En la página Cosas más necesarias Tal vez para tu casa Yo elegí así Lo que yo creía necesario para mí Bueno y les repito Que si les gustó algo De lo que vieron aquí en mi video El link de todo Estará en la cajita de información Al igual que mi código De descuento Ahora sí me despido Dame saber Que fue lo que más les gustó Les mando millones Millones de besitos Y si Dios quiere Nos vemos en un próximo video Bye Chau 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 Chau